Hola a todos queridos amigos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Para apoyar nuestro canal. Suscribirse, activar la notificación y el botón me gusta. Por favor no olvides hacer clic. Si querida. Amigos. La actriz más bella de nuestra serie encomendada. Esla Turcolu es genial con la serie de televisión Emanet. Ganó éxito y una base de fans. Esla Turcolu tanto su actuación como su vida. De muchos actores famosos con su estilo y personalidad. Más amado. Tanto en Turquía como. Éxito muy querido en el extranjero. Belleza subiendo escaleras. Nuestro jugador tiene 18 años en el distrito Bornova de Izmir. Nació en abril de 1999. Nuestro jugador, que es de Izmir, ha estado jugando este juego desde una edad temprana. Le gustaba ver series y ella. Tenía pasión por la actuación desde entonces. Si la Turcoglu quería. Está en el camino. Por lo que se sabe, dos de los de Esla Turcolu. Tiene un medio hermano. Acerca de su familia. Nuestro famoso actor al que no le gusta mucho hablar. Siempre quiso llegar a la agenda con su trabajo. Ya ha explicado. Esperamos que continúe. Yo también te gusto. Si lo desea, suscríbase a nuestro canal. No olvides ser. Quédate con amor. Adiós.